Hola, hoy estamos llegando a la gota 100 y como anuncié en la 99 vamos a hablar de los gordos. Fíjense lo que salió el día 30 en el periódico de la vanguardia 30 de octubre del 2012 más gordos pero más activos y el subtítulo debe ser de algún cráneo de estos del periodismo científico que tenemos ahora la actividad física se anima sobre todo entre las mujeres mayores es el indicador más positivo de la salud del 2011 échale pelota que tener una colección de gordos o de gordas porque dicen que son más las mujeres dirigidas por otra gorda es una buena noticia porque están haciendo ejercicio imagínense todo lo que pasó hasta que llegaran a esto y cuántas de esas personas no son enfermos de eso que le llaman diabetes tipo 2 porque seguramente eran unas cifrides espectaculares cuando eran jóvenes y entonces ahora están gordas. ¿Quién tiene la culpa de que la gente esté gorda? Yo que me la paso hablando de que hay que hacer ejercicio aeróbico y cómo hay que hacerlo y cómo hay que visualizarse y cómo hay que buscar imágenes que nos sirvan de parentalización para estar en la línea, beber agua de mar, tomar el sol, hacer ejercicio nada o sea con importancia de verano, en invierno, relajarse, etcétera, todo eso que tenemos en la hoja de ruta de la salud y estos bárbaros de la medicina han permitido que la gente esté gorda, que estén obesos, que eso conlleva todas las enfermedades que son no colaterales sino que los dejan engordar para que sigan siendo diabéticos tengan problemas cardio circulatorios, que la gente no tenga la posibilidad de que la linfa salga y se recicle que todo eso lo que sería el ejercicio y que es gratis como el agua de mar y el sol que lo manifestamos en la hoja de ruta de la salud, no le llegue a la gente nosotros damos cursos en Badalona, estamos dando cursos en diferentes partes, charlas y entonces, ¿quién va allá? ¿quiénes son los que acuden? ¿cómo es posible que los médicos de la sanidad no les hayan enseñado en las universidades nada de lo que es la nutrición? que a la gente la reciben en sus consultorios les recetan esa rastra de medicamentos para que el sistema siga chupócteramente chupándonos a todos y ahora tenemos que pagar esa medicina ¿cómo es posible que cada vez que un médico hace una receta por prescripción facultativa lean las advertencias, está recetando enfermedades y no le diga a la gente en esos 5 minutos que los están recibiendo qué es lo que tienen que comer qué saben ellos de lo que es la alimentación alcalina no tienen ni idea, restricciones aplican pero la gente no sabe lo que es una alimentación alcalina no saben lo que es un ejercicio aeróbico desconocen todo lo que pudieran imaginarse que pudiera ser bueno para que estuvieran sanos como yo a los 81 años es lamentable que en esta gota 100 tengan que volver a repetir las mismas barbaridades que los médicos, los sanitaristas incluidos también algunos naturistas porque me lo demuestran en los congresos que hacemos y en todas las cursos en los que vamos desconocen lo más fundamental de la salud que está en la hoja de ruta de la salud y me he hecho otras goticas de agua de mar para pasar a la 101 con otro espíritu que no sea el que me estimule diariamente como al perro que abre la puerta y sale corriendo para la calle porque cada día que yo leo algo de la prensa o que consulto con alguna persona de los grupos nuestros incluidos me estimulo el reflejo condicionado hace que me desbarate que diga las cosas demasiado vehementemente entonces tengo que echarme goticas de agua a la cabeza de mar para enfriarme y sonreír gracias por haberme acompañado hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video